bueno muy bien vamos a continuar acá en el punto de cam de la guía 1 en la noche para todos sí buenas noches en el punto acá uso de paréntesis en excel acá por ahora no vamos a trabajar ningún archivo simplemente vamos a tratar de realizar cuatro formulitas de acá para que entendamos y de forma correcta lo que tiene que ver pues con la jerarquía de operadores y uso de paréntesis pues vamos a hacer lo mismo que nos saca la guía valor 1 valor 2 valor 3 fórmula y resultado perfecto acá dice que vamos a hacer este 8 4 2 vamos a hacer la fórmula esta a dividido b más c vamos a hacer esta a dividido b dividido c vamos a hacer a más b por c y vamos a hacer a más b por c es cuál es la idea vamos a resolver estos ejercicios aplicando las fórmulas que nos piden acá para mirar a ver e identificar porque en algunos casos nos puede variar el resultado nos puede cambiar entonces inicialmente vamos a hacer esta primera entonces decimos igual a dividido b más c eso es lo que queremos hacer en esa perfecto perfecto van pensando de una vez en los resultados ahora vamos a hacer esta igual este dividido este dividido este vamos a hacer este a más b por c van pensando en un resultado y ahorita lo hacemos a ver cuánto nos da si es el resultado que que estamos pensando o es totalmente diferente el resultado miren a ver a más b por c lo vamos a hacer acá a más b por c cuánto les ha dado cuánto mentalmente ahí piensan que nos puede dar esa 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 formulita 24 24 muy bien quién más por ahí miremos a ver 16 y ahora vamos a hacer este bueno no se preocupe que ya vamos a mirar por qué porque no nos dio 24 porque pues podríamos estar pensando que ese es el resultado y ese mire que si me va a dar los 24 mire que acá tenemos como dos diferencias bueno entonces de qué se trata este ejercicio se trata de identificar la importancia que tienen los paréntesis cuando hacemos fórmulas en Excel y más que eso identificar también la forma en que trabaja Excel cuando evalúa fórmulas o funciones entonces antes de pasar ahí vamos a pasar a un elemento que es importantísimo identificar que se conoce como jerarquía operadores en Excel jerarquía de operadores en Excel entonces Excel tiene unas jerarquías de operadores en primer nivel están los paréntesis en segundo nivel está la exponenciación en tercer nivel en tercer nivel está la raíz cuadra en tercer nivel está la raíz en cuarto nivel está la multiplicación y la división y en quinto nivel está la suma y la resta entonces miren lo importante que se vuelve este concepto de jerarquía de operadores en Excel Excel trabaja bajo una jerarquía de operadores ahí la tienen este es el nivel en que él opera ahora siempre Excel evalúa de izquierda a derecha esa es la forma en que Excel siempre evalúa de izquierda a derecha que ya lo vamos a revisar también buenas noches ahí para todos los que están saludando entonces importantísimo tener en cuenta esto primero la jerarquía de operadores y luego la forma en que evalúa Excel siempre de izquierda a derecha entonces ahorita si vamos a revisar que sucedió acá entonces que hace Excel ya sabemos que Excel siempre nos va a evaluar de izquierda a derecha siempre él hace eso tan rápido que nosotros simplemente cuando le damos entre mire que nos dio el resultado él no se queda ahí esperando anteriormente en las máquinas de nuestros años y de nuestra época pues si era un poco más lento el proceso obviamente pues esto es de una ya automático pareciera como automático pero él hizo ese análisis él evaluó de izquierda a derecha en esta primer fórmula que nos establecen aparecen dos operadores la división y aparece la suma aparecen dos operadores para Excel si él se va y evalúa la jerarquía él por encima de la suma está la división y la multiplicación entonces ¿qué significa eso? que él me va a resolver primero esta división ocho divido cuatro dos dos más lo que queda que sería dos ahí tenemos cuatro esa fue la forma de operar de Excel ya simple matemáticamente pues eso también lo haríamos así ahora vayámonos para acá tenemos de izquierda a derecha dos operadores pero es el mismo operador división entonces como están en la misma jerarquía estamos hablando en este caso de la división pues Excel no se va a complicar va a evaluar lo primero que encuentre de izquierda a derecha entonces ¿qué va a hacer? va a ser esta división ocho divido cuatro dos dos dividido dos uno ahí lo tenemos ahora miremos este cuando la compañera o el compañero dijeron a mí me dio veinticuatro si entramos a revisar esto nos encontramos que de izquierda a derecha pues la primera operación que habría sería esta el problema ¿cuál es? que hay un operador que tiene una jerarquía superior a la a la de la suma que en este caso es la multiplicación entonces por más que de izquierda a derecha esté esa suma es lo primero que va a devolver por nivel de jerarquía en operador es esa multiplicación cuatro por dos ocho y a ese resultado le suma este ocho de acá dieciséis por esa razón nos da dieciséis ahora si continuamos con el siguiente pues es el mismo del anterior pero aquí ya hay algo y es que aparecieron los paréntesis apareció paréntesis y qué pasa cuando aparece paréntesis pues que primero por encima de todo se tiene que resolver lo que esté dentro de esos paréntesis lo que esté entonces por esa razón entra a resolver primero esta suma ocho más cuatro doce y ahora sí el resultado por dos veinticuatro lo que inicialmente pensamos que este de acá nos iba a dar pero ya entendemos y ya se comprende cuál es el motivo y las razones que tiene Excel para evaluar de esa manera qué dudas qué preguntas hay frente a eso con mucho gusto alguna duda alguna inquietud Fabián Ríos bien pueda robo de buenas noches yo tengo una pregunta ¿cómo sería con la segunda que es un exponente? simple pues nosotros lo podemos hacer de diferentes formas por ejemplo para generar una exponenciación pues necesitamos una base y y y y el exponente entonces digamos por ejemplo acá 5 y 3 y yo podría hacer esto de dos maneras la manera manual es que yo le diga digamos que esta es la base utilizo el gorrito e ustedes lo encuentran en los teclados o enseguida de la P si están bien configurados Shift y esa tecla que sigue enseguida de la P o enseguida de la N pero como tercer tecla entonces ahí tocaría al GR y ese gorrito ese gorrito sirve para generar exponenciación y acá simplemente le señalaría esto ¿qué hace ahí? ya sabemos coge ese número y me lo multiplica tres veces por ese mismo número 5 por 5 por 5 entonces ahí tenemos 125 la otra manera la otra manera la otra manera es con la función potencia que hace exactamente lo mismo me dice usted necesita para generarlo a través de la función número ahí lo tenemos y potencia ahí lo tenemos y nos va a dar exactamente lo mismo ¿sí? entonces ¿qué pasa si yo en una operación hagamos un ejemplo acá digamos que aquí tenemos los mismos números y me piden que hagamos A un ejemplo A más B elevado a C entonces obviamente por nivel de jerarquía lo primero que me va a hacer es esta potencia 4 elevado a la 2 y a ese resultado me lo va a sumar con 8 miremos a ver cuánto nos daría igual entonces yo llego A más E elevado perdón elevado a la 6 ¿cuánto nos daría que me hayamos dicho 4 4 por 4 16 64 más 8 muy bien 24 ahí está entonces por nivel jerárquico lo primero que me va a resolver es esa potencia no sé no sé si sea claro Fabián o alguna pregunta Dainer bien bien gracias si le quedó claro Fabián si señor muchas gracias bueno señor Dainer Dainer no se le escucha si buenas noches que más Dainer bien bien gracias a Dios este tengo una duda no sé si logre bueno me sepa explicar sobre la pregunta que le quiero hacer tengo una duda los valores pueden o sea tienen que ser siempre los mismos los valores tienen que ser los mismos los valores tienen que ser no acá es a modo ejemplo pero aquí podríamos estar haciendo sumatorias divisiones restas multiplicaciones por cualquier tipo de valor acá simplemente como para resolver el ejercicio para que sea de pronto un poco más entendible y claro y para que no nos den los resultados por allá elevadísimos pero aquí podríamos tener los valores que queramos tener ok y que fue la otra pregunta Aine y dependiendo del valor de eso o sea dependiendo del valor de la la fórmula digamos la fórmula tiene la fórmula como tal tiene un número en específico o no o depende del valor o sea tengo como esta duda no el valor que nos vaya a dar en el resultado depende de los operadores que yo vaya a utilizar y fuera de eso dependiendo de lo que usted tenga que hacer por ejemplo aquí cuando los compañeros respondieron que les daba 16 en este 24 en este primer ejercicio claro si yo no conozco que Excel trabaja de esta manera a través de esa jerarquía de operadores claro que yo pensaría que muy probablemente me iba a dar 24 pero me dio un resultado totalmente diferente entonces ahí es donde yo defino en qué momento o en qué situación de pronto digamos necesito utilizar paréntesis para que el primero me resuelva una operación y luego continúe con los demás operadores pero fue en esa situación en especial y soy yo quien defino en qué momento lo utilizo si yo estoy haciendo una operación normal como esta indiferente del resultado que me dé porque simplemente pues estoy probando yo lo dejo así pero si yo necesito que estos valores que yo tengo me den 24 pues estoy obligado a que primero tengo que hacer la suma y después de esa suma multiplicarlo con el otro valor pero haciendo uso de paréntesis para decirle a Excel ve a Excel no maneje el nivel jerarquía de la multiplicación primero sino que resuélvame primero esa suma y luego ese resultado multiplíquemelo por tal valor pero es usted que le define a Excel en qué momento va a utilizar o los paréntesis y lo requiere o no lo requiere ¿cuál es el pero? el pero es que a veces pensamos que siempre vamos a necesitar paréntesis y no hay momentos donde no mire yo podría pensar que aquí necesito paréntesis primero para que me resuelva esta división no él va de izquierda a derecha me la va a resolver porque los dos operadores están en la misma jerarquía es el mismo operador ya si lo que yo quiero es que primero me resuelva esto entonces ahí yo digo ah yo necesito aquí primero paréntesis pero lo utilice es porque necesito que me resuelva primero esta para que el resultado me lo divida por este pero si para mí es indiferente lo dejo así porque yo sé que de izquierda a derecha va a resolver primero este y el resultado me lo va a dividir por este último no sé si sea claro si si claro muchas gracias profe bueno señor alguien más alguna pregunta bueno ahí en la guía se habla de un archivo que se llama uso de paréntesis ese archivito sirve como para practicar para de pronto los que hayan quedado de pronto todavía como que inquietud duda bien pueda lo utiliza listo con gusto ese archivito sirve para ese entonces acá vuelven y dan como una explicación y hay unas prácticas entonces aquí plantean un ejercicio por ejemplo aquí plantean lo mismo sumar estos dos y luego dividir si usted lo hace sin paréntesis el resultado que me va a dar acá es totalmente diferente ahí ya saben por qué y en la práctica 2 la idea es que usted apenas revise se diga venga aquí como cuánto me daría por ejemplo es miremoslo a ver ay profe perdón ese ejercicio yo lo estuve haciendo anoche hay uno que me dio mucha dificultad cuál sería espere que yo voy a abrir mi archivo si quiere vaya siguiendo ya le digo cuál listo entonces por ejemplo este de acá yo digo bueno acá hay multiplicación y división entonces de izquierda a derecha pues primero va a ser esta multiplicación 3 por 3 9 ese resultado que queda me lo va a dividir por este 3 porque va de izquierda a derecha 9 dividido 3 3 y luego quedó 3 dividido 2 3 dividido 2 a 1.5 entonces yo voy a colocar 1.5 y si está bien pues él me va a evaluar si yo coloco un dato erróneo pues un ejemplo me ha dado 2 entonces me dice mal entonces esa es la idea es como para que ustedes de pronto hagan como la práctica hay uno que genera de pronto problema que pronto puede ser el que me está diciendo Rosaura que es este porque se dan decimal yo creo que quedó mal planteado frente a la frente a que frente al número de decimales y como es un archivito que viene bloqueado ustedes se dan cuenta que en la parte de arriba está bloqueado que eso después lo vamos a ver por qué entonces aquí toca resolverlo así pero la idea es que usted entienda que haría el primero por ejemplo miren que es muy parecido a este de acá pero aquí de izquierda a derecha no me va a resolver 3 dividido 3 lo primero que me va a resolver es lo que hay acá en paréntesis o sea que va a coger 3 por 3 9 ahora sí de izquierda a derecha va a coger este 3 y me lo va a ir por 9 y a ese resultado me lo va a multiplicar por 2 creo que eso va 1.6667 algo así entonces claro uno lo coloque y él le aparece como mal pero cuando usted lo resuelve obviamente la idea no es resolverlo la idea es que yo coloque de una el valor según el cálculo que haya hecho en mi cabeza mira es 0.67 ahí está pero cuando uno a veces lo coloca manual mire como sale pero es porque él no permite colocar los otros decimales que dan entonces uno dice venga como así si da 0.60 realmente él da como 0.6667 algo así entonces tocaría colocarlo y generar la aproximación de acá pero ese ejercicio como tal está bien es 0.67 entonces ¿cuál es la idea? la idea es eso que usted diga ah venga vamos a ver si entendí esto va a dar tanto este va a dar tanto ¿sí? porque si yo obviamente lo hago manual pues le va a quedar bien porque él automáticamente me va a dar el resultado no la idea es que yo lo piense en mi cabeza coloque el resultado y ahí yo digo si entendí cómo trabaja Excel frente a la jerarquía de operadores ¿ya encontraste Rosaura el ejercicio? no soy Diana soy Diana Correa pero espéreme ya 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 no siga que es que no me abre Excel justo puedes aquí pero ya ahorita le cuento listo dale piso entonces ahí queda ese ejercicio como tal pues por si vuelvo y le repito lo quieren lo quieren desarrollar voy a continuar acá con otro tema ya vamos a terminar esta guía creo que esa guía ya termina si con referencia relativas absolutas vamos a continuar con un tema que se conoce como series las series es un elemento que se usa constantemente en Excel ahí está la definición ahí están los tipos de series nosotros vamos a ir al grano vamos a ir con el archivo series entonces voy a ir acá y voy a abrir el archivo series esta es muy fácil y es muy útil entonces vamos a revisar los tipos de series que hay vamos para la columna entonces dice serie lineal o para repetir el dato cuando yo quiero repetir un número es muy fácil yo simplemente lo digito me voy al control de relleno que es este icono que siempre se va a ubicar en la parte inferior derecha de la celda el cuadrito que aparece ahí y simplemente arrastro y eso es lo que hace copiarme eso es una serie lineal con repetición de datos es muy fácil ay yo quiero repetir el 100 prescribe selecciona la celda y arrastra hacia abajo desde el control de relleno y ya ojo desde el control de relleno a veces llegan y no se paran en el control como me doy cuenta que estoy bien en el control porque el mouse se pone en forma de una cruz negrita mírelo ahí cuando yo no estoy en él aparece el puntero con unas flechas en las cuatro posiciones arriba abajo izquierda y derecha y eso es diferente porque estos desplazamientos coger esta celda el valor que hay ahí y llévaselo para otro lado eso es diferente pero cuando me paro en el control de relleno arrastro y copio esa es la primer serie John Alberto Calderón bien pueda profe ya encontré el ejercicio diga mediana vea es cuatro entre paréntesis está cuatro menos tres y luego está dividido tres está ahí en el ejercicio y es el en la segunda hojita espérate yo lo abro es cuál este segundito el cuatro menos tres dividido tres cuánto yo hice yo los hice todos y todos me salieron bien pero ese no lo fui no me dio aquí se supone que qué debía ser primero el paréntesis obviamente cuatro menos tres me daría cuatro menos tres uno dividido tres correcto cuánto me daría ese uno dividido tres uno dividido tres daría cero punto treinta y tres correcto entonces si de pronto yo coloco el cero treinta y tres ah me dijo que mal pero es por todos los decimales que hay en esa en ese resultado entonces me tocaría como colocar con exactitud el número de decimales pero ese es un resultado correcto lo que pasa era lo mismo que les explicaba con este de acá pero si usted lo hace acá cuatro menos tres dividido tres mire que automáticamente le dio pero es vuelve le repito es por los decimales siguientes que deben aparecer y que uno pues no los coloca uno coloca el valor como tal pero realmente si es cero treinta y tres ese ah bueno mira ese pasa lo mismo que pasa con este del cero sesenta y siete pero está bien diana no está bien lo que pasa es que este archivo yo no lo hice este es un archivo que yo bajé de internet que me pareció chévere como para practicar entonces mire que yo no puedo no no lo puedo ni manipular porque viene protegido que después lo vamos a ver ah bueno perfecto pero que muchas gracias de una ah vea ya lo pude proteger de una mira la aproximación que tiene ese dato mira entonces así te ha tocado colocarle todo eso 0,333333 para que le hubiera puesto bien pero el ejercicio estaba bien como lo habías planteado 0,3333 gracias bueno señora sigamos acá en las series tenemos ahora la B serie en incremento a partir de la herramienta rellenar series serie en incremento a partir de la herramienta rellenar series John Alberto bien pueda buenas Eumir Eumir esto sí lo que pasa es que pues con respecto a eso de de arrastrar cuando se vuelve un consecutivo eso se debe a una a un mal arrastre o es que la celda se encuentra formulada para que haga un consecutivo si usted hace o sea cuando yo llego acá y arrastro hacia abajo y me genera 101 el 102 el 103 correcto correcto es una serie lineal consecutiva pero es porque una usted generó digamos los dos ya lo vamos a ver generó dos datos y generó la lista consecutiva ah ya correcto o tres porque ya lo vamos a ver también lo haga presionando la tecla contra pero si es un solo dato que usted tiene seleccionado y arrastra le va a generar es un dato repetido ah correcto muchísimas gracias bueno señor vámonos para la 20 dice serie en incremento a partir de la herramienta rellenar digamos que ustedes necesitan crear una serie muy larga porque están registrando productos 273 entonces para usted no ponerse aquí arrastrar y arrastrar y que se le vaya porque ustedes se asustan yo no sé por qué se asustan si se le va mientras que no suelte usted vuelve y sube y no pasa nada pero bueno digamos que que usted le dio muchos nervios y no y es una lista muy grande entonces nosotros podemos utilizar una herramienta que se llama rellenar ¿dónde está esa herramienta? entonces miren lo que hago digito el número que quiero al que le quiero crear la serie lo selecciono me voy para la cinta inicio ojo pues cinta inicio y hacia la derecha debajo de autosuma ojo a algunos les aparece el nombre completo a mí no por agrupamiento debajo de autosuma es la mejor referencia aparece la herramienta rellenar usted le da clip ahí y aparece series entonces habilitamos la herramienta series rellenar series y sale este cuadrito entonces en este cuadrito usted le dice vea yo voy a crear una serie en columna porque va a ir de aquí para abajo si usted lo deja en fila le va a crear la serie aquí en forma horizontal en este caso en columna quiero crear de tipo lineal con incremento de uno en uno y yo quiero que se vaya hasta el 1548 un ejemplo aceptar ahí le creo la serie de una mire que se va hasta 1548 pero van a ser más rápido que ponerse en arrastrar esa es la herramienta series rellenar miremos el ejemplo de la C ya vamos a mirar más series con dos datos consecutivos lo que pregunto ahorita al compañero es cuando usted quiere crear una serie entonces lo que hacen es que crean los dos datos consecutivos los seleccionan los seleccionan se van al control de relleno y arrastran hacia abajo crean una serie consecutiva pero tienen que seleccionar los dos datos que quieren crear ah es que yo quiero desde el 19 y el 20 pues debe crear esos dos seleccionan control de relleno y crean la serie consecutiva esa es otra forma ¿alguien quiere preguntar algo bien puede un mil buena noche hola lo que pasa es que yo me voy a relleno y no me salen las filas no le salen o sea se seleccionó la celda inicio rellenar series si y usted aquí le dice columnas no me sale rellenar series no se le sale esto no que le aparece ahí no no me no me aparece había para personalizar la cinta de opciones o sea cinta inicio ojo pues con la herramienta tienen que mirar el icono es la herramienta que está debajo de autosuma mire que el iconito que tiene y tienen que ir acá a series está en este grupo de herramientas en edición por ahí en la mitad de ordenar y filtrar es esta herramienta ¿ya la encontraste? nada un mes mándame una foto por el whatsapp de esta zona de acá no es por acá te viene ahí te acercas ahí me tomas una foto una foto aquí donde está celdas edición análisis me tomas y yo ya te digo cuál es la herramienta bueno muchas gracias hágale bien pues dale una ¿quién más? alguna pregunta sigamos con la columna de miren esta otra serie después el compañero preguntó que porque se creaban series consecutivas entonces él pudo haber hecho esto que seleccionó los dos y arrastró hay otra forma de crear series no repetidas como lo hicimos acá pero ¿qué nos toca presionar el control entonces yo con un solo esta la que yo utilizo con un solo dato me ubico en el control de relleno si yo arrastro ustedes ya saben que repite no me paro en control de relleno pero a la vez presiono la tecla control y cuando yo presiono control miren que en ese más se colocó un zoom más alguien va a preguntar bien puede dar entonces me paro en ese más presiono control y mire que sale un más chiquitico si empiezo a arrastrar sin soltar control creo la serie consecutiva también esa es otra forma ¿para qué? ¿qué está evitando usted ahí? que no tenga que crear el segundo dato seleccionar y arrastrar este es más rápido ah yo quiero desde el 50 vuelvo acá dejo presionado control arrastro hacia abajo y creé la serie consecutiva columna e mire todos los tipos de series que hay relleno de series tipo lineal de 0 al 60 con intervalos de 3 miren acá lo diferente me están diciendo quiero crear una serie hasta el 60 pero de 3 en 3 0 3 6 9 12 15 18 yo la puedo hacer de dos maneras voy a hacer la primera con la herramienta entonces me ubico en el valor inicio series rellenar series le digo que en columnas voy para abajo lineal con incremento de 3 que llegue hasta 60 un ejemplo aceptar y ahí le creo con intervalos de 3 fácil rápido cuál sería la otra humilde que usted llegue y diga venga yo quiero de 5 en 5 entonces hago los dos primeros altos selecciono y arrastro de ahí para abajo sin control y él le genera el intervalo de 5 desde el valor inicial impares desde el 1 entonces el 1 y el 3 selecciono esos dos control de relleno y se va con impares dudas preguntas hasta ahí bueno rosaura rosaura a usted le está o es analeida 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 si analeida mira que lo que pasa es que de pronto descargaste ese archivo pero no lo habilitaste entonces esa herramienta está suspendida por eso no le activa nada tienes que descargar el archivo y habilitarlo y ahí si se te va a habilitar y donde estás posicionada es la herramienta correcta listo muchas gracias bueno sigamos por acá columna F relleno cronológico porque hablamos de cronológico porque ya ya es una fecha con arrastre desde control de relleno CTRL que nos está pidiendo seleccione la celda parecen el control de relleno y presione CTRL arrastre hacia abajo a ver que pasa me repite la fecha eso es lo que sucede ahí me repite la fecha entonces miren lo diferente lo diferente que se comporta una fecha con respecto a un dato numérico usted un dato numérico si se tiene el 10 y lo arrastra presionando control mire que él crea consecutivo en la fecha se comporta diferente pero si yo en la fecha me ubico en el control de relleno y arrastro hacia abajo sin control me crea consecutivo de fecha una vez se los ve digitando ustedes las fechas de todo un mes vení porque la está digitando no es que me toca no me toca no es porque quiere porque usted simplemente digita la fecha que quiere arrastra ahí para abajo y él le crea el consecutivo columna G relleno cronológico a partir de la herramienta entonces nos vamos a ir para la herramienta rellenar series y ojo dice seleccione el rango que desea rellenar en este caso yo voy a seleccionar por ejemplo este rango mire que seleccione me voy a la herramienta serie rellenar series y automáticamente mire lo que sucedió acá me seleccionó columnas ¿por qué? porque como yo seleccioné de aquí para abajo él ya sabe que esas están columnas ¿por qué me seleccionó el cronológico? porque ahí hay una fecha y mire que me habilita de una la unidad de tiempo lo vamos a dejar así como esta fecha con incremento de uno en uno sin límite ¿por qué no le voy a colocar límite? porque yo mismo lo coloqué al seleccionar este rango lo voy a dar aceptar y eso es lo que hace también lo puedo crear desde ahí ¿alguien tiene micrófono ahí? bien puede una pregunta listo vamos para la columna H relleno cronológico de días laborables a partir de la herramienta rellenar series seleccione el rango digamos que va a seleccionar este rango otra vez inicio rellenar series es tan cronológico pero él ya me dijo que día laborable le voy a cambiar la unidad de tiempo para que miren lo que va a suceder ahí aceptar entonces pónganle cuidado miren lo que sucede primero de julio del 2020 2 3 de julio del 2020 y se saltó de 1 al 6 6 7 8 9 10 y se saltó al 13 14 15 16 17 y se saltó al 20 miremos ese calendario y miremos el comportamiento cuando está día laborable calendario 2020 es del 2020 esa fecha que aparece ahí julio entonces mire lo que hizo julio primero 2 y 3 se saltó al 6 porque para ese tipo de relleno en serie día laborable los días laborables solamente van de lunes al viernes por eso me omite sábado y domingo es por esa razón que no me colocó en este caso el 4 y el 5 de julio volvió a iniciar en el 6 pero aquí hay algo especial por ejemplo en este que a veces me preguntan pues ya cuando están tienen por ejemplo ese 20 de julio fue el lunes festivo él aquí no lo tuvo en cuenta él lo tuvo en cuenta como un día laboral entonces a veces me dicen bueno mire si yo quiero hacer un cronograma de actividades y obviamente teniendo en cuenta los festivos de nuestro país ¿qué hago? entonces yo le digo entonces no utilice esta herramienta porque esta no le va a servir para eso porque usted ya sabe que se comporta de lunes a viernes una y dos no va a tener en cuenta festivos entonces ahí es donde nos toca utilizar unas funciones de fecha y hora unas que se llaman días.lab.intl o días.lab ¿sí? ahí ya tocaría utilizar otro tipo de función pero ahí ya se dieron cuenta para qué sirve columna I relleno cronológico por mes a partir de la herramienta seleccionemos relleno series cronológico por mes aceptar entonces tienes altos de mes en mes y mire que cuando termina el año empieza en el siguiente mes en el siguiente año mire que es muy útil en ese tipo de situaciones que pronto uno necesita hacer como un cronograma o alguna cosa serie de tipos geométrico dos en dos seleccione el rango relleno series geométrico de dos en dos como es geométrico entre dos por dos cuatro cuatro por dos ocho ocho por dos dieciséis ese es el tipo de serie geométrica y en excel existen unos rellenos automáticos los que son para las días de la semana y para los meses del año yo también a veces los veo a edad lunes artes no usted porque está escribiendo los días de la semana es que necesito hacer un cronograma no hermano escriba el primer día y arrastre que se viene para acá lunes arrastre y ya me quedo los días de la semana en vertical o en horizontal como usted quiera o de aquí para arriba como usted quiera si ven a veces desde el miércoles te arrastre ahí para abajo a desde el jueves para arriba pero empieza a disminuir mire lo chévere series automáticas lo mismo pasa exacto con los meses del año entonces usted escribe un mesesito y arrastre para que se va a complicar la vida escribiendo los meses haz que tengo mucho tiempo ah bueno es cosa suya pero pues no es necesario y sucede algo y es que cuando hay combinación de letras con números se crean automáticamente consecutivo mire ese es muy útil cuando van a crear referencias no tienen que presionar nada simplemente crean el primero arrastran de ahí para abajo y él le creó el consecutivo eso es lo que se conoce como series en excel alguna pregunta duda bien pueda pregunten todo lo que quieran preguntar esteban bien pueda pruebe buenas noches buenas noches compañeros una pregunta en este serie de series tipo geométrico en qué ejemplos en qué caso se podría utilizar en qué no pues esto yo pienso que esto ya es muy colegio si me entiende sino que es a veces me preguntan en unir venga y para qué sirve el geométrico para esto esto yo pensaría que sería algo como ya muy colegio o algo muy específico que pronto nosotros necesitemos sacar por ahí pero realmente los más utilizados son las series con series automáticas o consecutivas las cronológicas y las de datos repetidos o datos lineales o consecutivos si realmente ahí es como para el ejemplo y para que pues ustedes lo conozcan pero créame que no conozco por el primero que diga yo utilizo eso para tal cosa que hago en la empresa es como para que conozcan las herramientas que tienes a esa esa de relleno series si señor ok si me doy cuenta de una les comparte le digo mira que hay en tal empresa o alguien si lo utiliza que créditos pues son de la misma empresa pero si alguien dice no mira o mil que yo si lo utilizo para esto porque hago estadísticas o hago procesos geométricos o yo que sé excelente porque nos puede dar de pronto mayor claridad donde es aplicada ese tipo geométrico aquí como para manejarlo en el ejercicio listo listo provee gracias bueno esteban alguien más alguna pregunta ya conocían ya conocían la herramienta rellenar series es primera vez si sabían crear series hay muchas maneras mire que son muchas usted escoja la que le guste a mí por ejemplo vuelve y le repito yo la que más utilizo cuando necesito crear datos consecutivos yo escribo el dato y de una aquí con control ya esa es la que yo utilizo generalmente pero yo sé que hay personas que utilizan rellenar series hay otros que hacen los dos numeritos el 100 y el 101 seleccionan pero mire que ya me estoy demorando más y arrastran y ya pero son opciones y uno se queda con la que más familiar le sea que tenga mejor recordación pero miren que hay muchas maneras de solucionar eso vamos a continuar entonces acá y para finalizar un tema supremamente importante que son las referencias relativas absolutas y mixtas las referencias relativas absolutas y mixtas y vamos a abrir el archivo referencias importan el referencia solito no el dos sino el solito vamos a mirar que es una referencia en excel generalmente la palabra referencia hace alusión a referencia de celda por defecto la forma de nombrar o hacer referencia a una celda en excel es mediante la letra de la columna seguida del número de la fila a esto se le llama el estilo de referencia a un en paisa una referencia es esto esto es una referencia esto es una referencia esto es una referencia esto es una referencia realmente eso es una celda pero cuando yo hago esto y hago algo ahí estoy haciendo referencia a esa celda a cual a h34 recuerden que siempre se va a identificar primero por la columna y luego por el número de la fila hago referencia a la celda h6 b1 e5 estoy haciendo referencia entonces vamos a empezar con lo que es una referencia relativa yo se las voy a colocar acá muy sencilla porque la referencia relativa es la que ustedes cotidianamente utilizan cada vez que hacen algo en excel créanme que es la referencia que más utilizamos voy a borrar acá voy a borrar por acá estas líneas para que miremos lo que va a hacer entonces aparecen unas ventas y aparecen unos descuentos que van a hacer por esa venta todos esos descuentos es el mismo valor 5% normalmente que operación haría yo entonces yo me paro acá y le digo igual hago referencia a esta celda y multiplico por el descuento ahí voy a obtener el descuento que me van a aplicar este proceso que yo acabo de hacer es lo que se conoce como referencia relativa ¿por qué referencia relativa? porque estoy haciendo referencia a dos celdas o a tres o a cuatro o a cinco o a veinte que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando estoy trabajando en la fila once y estoy haciendo referencia a dos celdas que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando eso es una referencia relativa ¿y qué hacemos ahí? yo no creo que ninguno haga esto ahora sigo igual este por este entre y luego yo lo veo allá igual no ¿qué tal? yo sé que ustedes no hacen eso ustedes ¿qué hacen? apenas tienen el primer resultado se vienen para control de relleno y arrastran esto es una referencia relativa ¿qué sucedió cuando arrastró? sucedió lo siguiente automáticamente Excel le hizo referencia a las nuevas celdas que hacen posición o se referencian en la misma fila donde se está trabajando celda I12 y celda J12 ¿y qué pasó en la de abajo? exactamente lo mismo hizo referencia a la celda I13 por J13 y así sucesivamente cuantas veces usted haya arrastrado si yo ya estoy en esta pues en este momento estoy en la fila 18 miren ahora la pregunta del millón ¿qué se me movió en estas referencias de celda? ¿la columna o la fila? la columna profesor la fila la fila muy bien la fila miren que la columna siguió siendo la misma miren I y J I y J y J y J si ven pero si hubo un cambio la fila cambió ¿por qué? porque le está haciendo referencia relativa ¿a quién? a las seis misma a la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando porque si él se hubiera quedado en la fila 11 que fue donde yo inicié ahí yo no estoy haciendo referencia relativa porque me estoy trayendo los valores posicionales de una fila que está totalmente diferente al lugar donde yo estoy trabajando ¿no? él automáticamente e inteligentemente supo que tenía que aplicar una referencia relativa eso es claro o alguna pregunta venga que me están preguntando por acá ya le respondo a Brandon Edna muy chévere sí lo de las series alguna pregunta con referencia ya le respondo a Brandon alguna pregunta con referencia relativa no profesor todo está claro perfecto entonces ya saben cuando yo arrastro una fórmula porque realmente arrastré una fórmula cuando yo arrastro una fórmula en vertical en vertical porque eso hice aquí no había nada yo hice mi primer formulita ¿qué hice? la seleccioné y me paré en control de relleno y arrastré hacia abajo cuando usted arrastra de esta manera en vertical lo que siempre se va a modificar es el valor posicional de la fila 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 la columna queda intacta la columna no se modifica ¿por qué hago énfasis en esto? porque ya vamos a pasar a la referencia absoluta pasémonos a la absoluta si ustedes se dan cuenta pues acá está la carretica por si la quieran leer aquí nos vamos a ir a explicarlo más rápidamente si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta miren que son los mismos los mismos valores de esta tabla de acá 655 655 656 666 lo mismo eso que quiere decir que acá nos debe dar los mismos descuentos pero aquí si hay un gran diferenciador y es que no se utilizó la columna de descuento ¿por qué? porque omitieron esta columna de acá ¿por qué se omitió? porque pues realmente yo también lo hubiera hecho así como está acá si el descuento es igual en todo ¿yo para qué me voy a poner a crear una columna para repetir el mismo dato? yo más bien ese dato lo independizo y a partir de ese dato es con el que yo trabajo como sucedió acá si ustedes se dan cuenta miren donde está el porcentaje de descuento solamente lo trajeron una vez porque es que ese valor se le va a aplicar a todo si los valores fueran diferentes ese sí sería perfecto por ejemplo que ese fuera del 15% que ese fuera del 3,5 que ese fuera del 8 que ese fuera 3 del 15 eso sería diferente pero como es el mismo valor yo trato siempre de omitir también esto yo lo dejo más bien así entonces aquí ¿qué proceso nos toca hacer? el mismo que hicimos allá igual la venta por el descuento miren que lo mismo ahí lo único que me cambió fue la posición del descuento que ya no es la columna J sino la columna M aquí me va a dar exactamente lo mismo 32,75 32,75 ¿qué voy a hacer? pues voy a arrastrar porque yo lo hice aquí yo arrastré y me dio vamos a ver qué va a suceder acá ya no me dio ya no me dio ¿por qué no me dio? ya ahorita hablando le respondo tranquilo ¿por qué no me dio? porque miremos miremos la primera fórmula muy bien la venta por el descuento miremos la siguiente fórmula la venta por el descuento miremos la siguiente fórmula la venta por el descuento la venta por el descuento esto no tiene descuentos aquí no hay nada entonces ¿qué me está dando? cero ¿por qué le está cogiendo esta venta y me la está multiplicando por nada? nada me está mostrando cero eumiri ¿por qué sucedió eso? porque ustedes ya saben que cuando yo arrastro hacia abajo automáticamente el valor de la fila se desplaza se aumenta aquí sucedió exactamente lo mismo yo empecé en la fila en la celda I11 hice referencia a la celda I11 y a la celda M11 que era la del descuento cuando yo arrastré hacia abajo pues aquí ya era la celda I12 y la celda M12 o sea que aquí ya voy en la celda I18 y la celda M18 Eumir ¿cómo le parece que yo la hice y resulta que me salí un poquitico de la casilla y no me dio cero sino valor ¿cuál hiciste? ¿cuál me estás hablando? yo hice la de 788 la arrastré y no me da un total un valor sino que aparece es en letra valor por eso pero ¿de qué me estás hablando? ¿a quién esto? en esa sí, profe yo desde arriba arrastré ¿y seguro que le hiciste? y resulta que yo me salí un poquitico de la fila y cuando le di enter cuando la fui a arrastrar no apareció como tal los ceros y no valor claro porque de pronto hiciste un valor cogiste un valor numérico y un ejemplo y lo multiplicaste por una celda que tiene un valor de texto le va a generar el error valor claro normal es porque no estás seleccionando la celda donde está el valor ah bueno muchas gracias listo alguna pregunta está ahí duda inquietud no profe todo está muy bien listo alguien más nadie bueno ¿ves que sucedió ahí? eso tuvo un comportamiento relativo normal pero en este ejercicio no nos sirve ese comportamiento no nos sirve ¿por qué? porque se está yendo para las referencias de celdas que no contienen el descuento que están vacías entonces ¿qué debemos utilizar? debemos utilizar una referencia absoluta mixta 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 de qué de fila para eso es donde vamos a utilizar una tecla en el teclado que se conoce o se llama como tecla F4 que hace función que yo ya les había mostrado o que hace parte de las teclas de función o sea de las teclas que encontramos en la parte superior del teclado la tecla F4 ¿a quién debemos colocarle referencia absoluta mixta? a la celda M211 ¿por qué? porque es esa celda la que se me está modificando su valor posicional de fila y yo necesito que siempre sea la fila 11 la celda M11 que cuando yo lo arrastre aquí para abajo y cuando llegue por aquí él no puede ser M18 tiene que ser M11 entonces ¿qué hago? me ubico en mi fórmula y voy a presionar la tecla F4 mira lo que va a suceder automáticamente le coloca a la celda dos signos pesos los signos pesos y en paisa es lo que nosotros conocemos como amarrar como fijar la celda realmente una referencia absoluta en paisa en los términos coloquiales bajos en los términos de nosotros es cuando decimos amarre la celda fije la celda eso es referencia absoluta cuando aparece el signo pesos antes de la columna y antes del valor posicional de la fila lo que yo le estoy diciendo a Excel es ojo manténgame esa misma posición no me la cambie eso es lo que yo le estoy diciendo amárreme esa celda fíjemela no me la deje que se mueva entonces si yo le doy enter y vuelvo y arrastro solucione mi ejercicio ¿por qué? porque si yo me voy al segundo muy bien ya viene amarradita celda m11 la celda m11 ahora pasa lo siguiente que es que como ustedes muy seguramente la gran mayoría espero que el 100% van a quedar tan contentos acá que van a decir yo quiero hacer el curso de Excel intermedio entonces ustedes no pueden utilizar siempre este tipo de referencia esa es la que se conoce como referencia absoluta no tenemos que ir a utilizar la referencia idónea yo no estoy diciendo que esta esté mala porque mire que nos dio pero esa no es la referencia idónea necesitamos una referencia mixta de fila entonces si yo vuelvo y presiono f4 en mi teclado mire lo que sucedió le quito el signo pesos a la columna y se lo dejó a la fila y si yo vuelvo y presiono f4 en mi teclado le quita el signo pesos a la fila y se lo pone a la columna y si yo vuelvo y presiono f4 se lo quita todo y si yo vuelvo y presiono f4 se lo coloca todo y si le presiono f4 pues me pongo eso a jugar y presiono f4 hasta que seleccione la referencia absoluta e idónea en este caso y según este ejercicio ¿cuál consideran ustedes que es la referencia mixta que debemos utilizar de columna total ya les dije que servía pero no es la idónea de fila o de columna ¿cuál de las dos? ehumid a mí no me funciona el f4 en mi portátil entonces lo que pasa es que las teclas de función de su portátil tienen que tener combinación con la tecla fn ¿eso qué quiere decir? que usted en su teclado abajo enseguida de control aparece una teclita que se llama fn entonces para que funcione el f4 usted tiene que presionar primero esa tecla sin soltar la presión al f4 y ahí si le va a funcionar eso sucede en algunos modelos no es que esté malo su equipo ni ahorita le pide al esposo que le cambie el computador no es simplemente diseños sin modelos ¿qué referencia mixta vamos a utilizar? ya sabemos que mixta me sirvió pero realmente no es la que necesito a mí me sirvió esa miren vuelvo y les compruebo miren funcionó perfectamente porque me amarró la celda y me 11 pero no vamos a utilizar esa porque es que esa no es la idónea a pesar de que les está funcionando no es la idónea ¿qué tenemos que amarrar? ¿la fila o la columna? si no contesta nadie es que no entendió la fila la fila muy bien Larry ¿qué me dijo? la fila la fila correcto entonces en este ejercicio necesitamos una referencia absoluta mixta de fila ¿para qué voy a amarrar la columna si es que la columna no se me está modificando ¿para qué? entonces muchos me dicen no yo no me pongo a pendejear yo utilizo es esta sí pero no es correcto ¿por qué? porque entonces usted se me va a ir con el chip de que siempre va a utilizar este tipo de referencia y ese tipo de referencia no es el que siempre vamos a utilizar porque dependiendo de los tipos de ejercicios que tengamos en la vida real nos vamos a ver sometidos en algunas circunstancias a utilizar referencia absoluta total tal vez una referencia absoluta de fila en otros referencia absoluta de columna o en otros casos como en el ejercicio que hicimos anterior pues ninguno pero este ejercicio necesita es una referencia absoluta mixta de fila necesito bloquear la posición de la fila le doy un enter voy a borrar acá vuelvo y arrastro y eso funciona perfecto porque acabo de bloquear la fila que era la que se me estaba moviendo cada vez que arrastraba en sentido vertical esa es la referencia absoluta mixta correcta utilizar si yo bloqueara la columna mire lo que va a suceder no hizo nada porque es que la columna nunca cambió la columna siguió siendo m y para que va a bloquear a m si m le estaba sirviendo usted lo que tenía que bloquear era la fila entonces f4 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 ahí sí tenga y chao eumir como como logran ustedes tan fácilmente identificar ahí que lo que se tenía que quedar quieto era la fila muy fácil porque cuando yo lo hice sin la referencia absoluta que no la habíamos visto y yo arrastré entonces yo me di cuenta que el ejercicio no me dio entonces yo voy y analizo la siguiente función le doy doble click ahí entonces si usted compara las celdas por eso es que excel es tan visualmente atractivo porque mire que él me empieza a colocar colores ay tan lindo ese excel con los colores no eso no es para eso es para decirle vea este azulito es esta de acá y esta rojita es esta de acá entonces claro si usted viene y evalúa usted dice fue pucha claro acá me dio cero porque bueno este valor es correcto pero mira me está multiplicando por este y este no es nada ah no razón o vengo y miro esta no pues claro me está multiplicando bien este valor y es que por esta no es este entonces ahí es donde usted dice ah esta celda requiere de una referencia absoluta mixta de fila porque necesito bloquear esa posición de esa fila para que mi fórmula sea operativa sea funcional yo mismo soy el que identifico eso no sé si sea claro o tengas alguna pregunta no perdón pero es que cuando preguntaste ahí que que era lo que había que que si esa referencia era una fila o una columna entonces todos contestaron inmediatamente que la fila y yo me quedé como claro porque recuerda que en este ejercicio que hicimos de la referencia voy a volver a quitar el color acá porque se ve horrible cuando hicimos este ejercicio mira que lo hicimos este por este y como nosotros arrastramos de aquí para abajo pues nos dimos cuenta que aquí trabajo normal una referencia relativa porque cogía los dos valores de las de las celdas en la misma posición de la fila que yo estaba trabajando se fue incrementando la fila mire que se fue incrementando la fila 14 15 16 17 nosotros que vimos aquí que el movimiento fue en fila acaso se dio exactamente lo mismo cuando ella estaba sin el sin el formato cuando yo arrastro una función en vertical siempre se me va a modificar la fila mire se me modificó la fila entonces pero cuando yo le digo ok la fila la columna a la fila claro porque era la que nos estaba moviendo y necesitamos que sea siempre fija ya ya entendí gracias correcto que bien alguna otra pregunta duda inquietud Brandon me pregunto que cuál de las herramientas se puede aplicar para realizar una nómina pues Brandon dependiendo hay nóminas muy sencillitas donde solamente necesitan el sueldo básico los días elaborados colocan el auxilio de transporte normalmente pues por herramienta no a no ser que usted vaya a hacer validaciones entonces se utiliza validación de datos si va a aplicar formatos condicional para identificar que la herramienta que vamos a ver yo creo que la próxima semana pues usted ya la aplica dependiendo de lo que quiera mostrar pero si usted quiere un formato de nómina ya mucho más avanzado yo por ejemplo tenía aquí en el curso de excel avanzado tengo un formato de nómina acá en esta en este ejercicio de funciones lógicas mírelo ahí entonces aquí ya para por ejemplo traer el auxilio de transporte aquí ellos utilizaron ya una función lógica así pero era porque pues aquí había que hacer un proceso de que fuera y analizar de que la persona no se ganaba más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y como era una nómina que se liquidaba 15 días entonces que me trajera el equivalente de acuerdo a los días trabajados de esa persona pero aquí lo estábamos utilizando con funciones lógicas así pero ya si es un formato sencillo suma restas multiplicaciones de pronto un formato condicional que lo vamos a ver y de pronto una validación de datos si es el caso eso ya depende de qué tan de qué tantos argumentos usted vaya a incluirle a ese formato de nómina con el que usted esté trabajando en su empresa ah listo ya quedó claro muchas gracias bueno señor alguna pregunta de referencias relativas y absolutas ojo este es un tema muy demasiadamente importantísimo saberlo manejar créanme créanme yo tengo por acá en el excel intermedio tenemos un ejercicio que ellos realizan cuando estamos viendo un tema de herramientas de tabla donde tenemos que hacer acá un análisis de las ventas que realizan ciertos clientes en ciertas categorías porque pues con esos datos al yo que sé al mercaderista a la persona especializada en ese tema pues va a ir a hacer lo que sea para que ese cliente nos siga comprando en otras cosas acá sí que es necesario las referencias absolutas y combinadas no más en esta sola función que hago aquí utilizo las dos funciones las dos referencias relativas una para columna y una para fila porque es que usted tiene que hacer una función tan operativa tan funcional que con una sola usted cuando arrastre a la derecha y arrastre hacia abajo usted tiene que resolver el ejercicio no tiene sentido que usted tenga que hacer la función para acá la función para acá no tendría sentido usted con una solita tiene que solucionar todo entonces por eso siempre hago mucho énfasis en esta función porque son importantísimas a la hora de 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 generar este tipo de ejercicios entonces acá el formato también tiene en la plataforma está referencias dos referencias dos y es para que ustedes traten de resolver ese ejercicio que se plantea y como para que miren a ver si quedó bien entendido el tema de referencias pues ahí dice que cuánto esto es un precio de lista que cuánto pagaría una persona si paga con tarjeta acá está el recargo que tiene cuánto pagaría una persona si paga de contado y que establezcan ya los precios de finales cómo quedaría pagando con tarjeta o cómo quedaría pagando de contado alguna duda inquietud pregunta ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias. Gracias. ¿Muy difícil el tema o qué? ¿Cómo lo vieron? Ruth. Sí, la idea es obviamente tratar como de resolver para que pues eso quede mucho más claro, ¿cierto? Es un tema bastante importante. Cacharrérenlo, por favor. Cacharrérenlo. Y aquí hemos terminado ya la guía 1. Esta era la guía pues como más extensa, que tiene muchos temas. Ya la próxima semana vemos, empezamos la guía de aprendizaje número 2, ya la que tiene que ver con funciones matemáticas, estadísticas y estadísticas. Nosotros estamos ya a punto de terminar el curso. Nos queda la clase del 23, la clase del 30, la clase del 7 y la clase del 14. Solamente nos quedan estas cuatro clasecitas. Entonces, en este día pues vemos funciones matemáticas, estadísticas. Por acá ya en el 30 estaremos viendo formato condicional y yo creo que comienzos de filtro básico. Y estas dos últimas clases, pues es la guía 4 ya más o menos que estaríamos viendo, que tiene que ver con la herramienta de proteger y unos ejercicios que tengo planteados para que puedan combinar ustedes, convertir de Excel a PDF, de PDF a Excel, para que se lleven una tabla de Excel a Word y no se enreden la vida para convirtiéndola ni sufran. Es muy sencillo. Y ya el día 14 que finalizamos, es el tema que nos quede pendiente, lo abordamos ahí. Ya les doy la explicación de dónde pueden descargar los certificados. Ya nos queda poquitico. Es para que estén pendientes, porfa, de la asistencia. Además, en este mes tengo que pasar informe. Entonces, pónganse en el día, por favor, con la asistencia, porque para mí eso es fundamental para poderlo reportar ante el SENA. Porque recuerden que cuando aparecen tres o cuatro, me toca llamarlo, oiga, qué le pasó, si va a continuar, no va a continuar. Entonces, yo les agradezco que diligencien bien esa parte de la asistencia para evitarme, pues, ese llamado. No, profe, yo sí he asistido. Haz que se me olvida. No, la idea es que vayan marcando, porfa. Si no es más, entonces les deseo feliz noche, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, mil gracias y feliz noche para todos. Igualmente. Gracias. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Gracias, profesor, de momento para todos. Con mucho gusto. Eurando, pues, usted, me queda en la...